Refrío, gripe, está llegando el invierno. Te voy a enseñar a preparar una tizana, una mezcla de hierbas que te van a ayudar con los síntomas gripales, que te van a ayudar a espectorar, a sacar todo ese moco viejo y ese carraspeo que tenemos en la garganta. Te voy a hablar de tres hierbas esta vez. Te voy a hablar de la ambay, de la salvia y te voy a hablar de la pulmonaria. Estas tres hierbas las vamos a mezclar en partes iguales. Vamos a agarrar de la mezcla, de la tizana que nos preparamos, dos cucharitas de té y nos vamos a hacer una infusión, como siempre. Vamos a tomar tres tazas todos los días. En el caso de querer reforzar nuestro sistema inmunológico, que el invierno nos encuentre fuertes, yo siempre recomiendo el ácido ascórbico, sí que es la vitamina C. Nuestras abuelas ya nos hacían tomar ese juguito de naranja. Llegando el invierno, todos los días. Ácido ascórbico para reforzar nuestra microbiota y nuestro sistema inmunológico. Y estas tres hierbas como para aliviar los síntomas que nos puede dar el resfrío y la gripe. Espero que te haya servido. Simple.